Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamora, Maranata. Hoy la vida que me das, te invoca en su dolor, y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transformame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamora, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, 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 ven a mi ser. Gracias por ver el video